Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente, edición correspondiente este viernes 11 de junio del año 2021, a pocas horas de vivir la segunda vuelta de gobernadores regionales en todo nuestro territorio maulino y en otras 12 regiones del país, con excepción de Valparaíso, Aysén y Magallanes, donde ya hay ganadores definidos. Todos los nuevos gobernadores regionales asumirán en sus cargos a partir del 14 de julio. Más allá de esta situación, este antecedente que naturalmente convoca la concurrencia y asistencia de los electores a los diferentes locales de sufragio, en este domingo que se aproxima, donde por cierto Canal 30 estará marcando presencia informativa en terreno con una cobertura especial, como ya ha sido característico de un tiempo esta parte para este tipo de líderes electorales, es importante también observar el comportamiento sanitario que enfrenta nuestra región y el país. Mucho se ha cuestionado a lo largo del tiempo, ya llevamos 15 meses y una semana, 465 días con exactitud, de emergencia sanitaria por el COVID-19. De un tiempo a esta parte, el Ministerio de Salud ha establecido una estrategia que es el Plan Paso a Paso, que permite ir midiendo los avances y retrocesos de diferentes comunas según su comportamiento epidemiológico. O sea, el número de casos activos, el número de contagios, el testeo, la trazabilidad, el aislamiento, los índices de vacunación, etc. Una serie de factores. Pero también es importante hacer particular hincapié respecto de las diferencias. Da la sensación de que antes las cuarentenas totales eran mucho más estrictas que ahora. Y las fases 2 o de transición, con cuarentenas los fines de semana. También, pareciera ser, eran mucho más estrictas antes que ahora. Pero usted, señora, usted, señor, sobre todo quien vive en Linares, quien vive en San Javier, dichoso de paso quienes lo experimentaron en su momento en Talca, en Maule, en Yerbas Buenas, en Villa Alegre, comunas que ya hace un par de semanas al menos, o en el caso de Talca y Maule, una semana, llevan en cuarentena total. No sé si la relación podrá ser la misma, pero ¿nota alguna diferencia entre la fase 1 y la fase 2? O definitivamente, más allá de la diferencia notoria que significa la libertad de desplazamiento de lunes a viernes en fase 2 versus el fin de semana y los días feriados. ¿Usted considera de que ahora la fase 1, cuarentena total, no se respeta tanto como ocurría antes? ¿O que la fase 2 era un poquito más estricta los fines de semana y ahora no tanto? Y da la impresión de que cualquier persona puede movilizarse libremente por la ciudad, incluso sin el permiso temporal individual de desplazamiento general o el pase de movilidad. Sino que la gente ya no está cumpliendo la normativa. ¿A qué factores podría deberse aquello? ¿Siente usted que ya no hay diferencias de que la cuarentena no parece tal, de que la fase de uso de transición tampoco parece una medida restrictiva mayor? Que sí se nota en cosas tan esenciales como el cierre de algunos comercios o algunas tiendas y otro tipo de establecimientos y limitaciones para el rubro gastronómico o el turístico, por citar algunos ejemplos. ¿Nota usted alguna diferencia entre la fase 1 y la fase 2? ¿O derechamente ya las cuarentenas y las fases de transición no están teniendo el mismo, digamos, respeto, como se le pudiese catalogar, que antes sí inspiraba debido a qué factor es el cansancio por la pandemia, a que las medidas no están sortiendo efecto, a que nunca hay controles ni fiscalizaciones y finalmente da lo mismo si uno se encuentra con un fiscalizador o con un control sanitario? Queremos conocer su opinión, sus impresiones en el 30 te escucha. Llevamos 15 meses en este escenario, 465 días de emergencia sanitaria. De las 6 comunas en las cuales tenemos presencia efectiva en pantalla, 4 se encuentran actualmente en cuarentena total y 2 en fase 2 o de transición, lo que significa cuarentenas los fines de semana y ciertas restricciones de lunes a viernes. En cuarentena total la restricción se entiende que debería ser total de lunes a domingo, pero pareciera ser que no se respeta tanto como uno que pensaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted cree de la última vez que San Javier o Linares estuvieron en cuarentena versus a esta fase 2 o con relación a las cuarentenas anteriores que vivió Linares y que vivió San Javier o que han vivido otras comunas, como el caso de Villalegre, que Villalegre también viene viviendo una segunda cuarentena. Lo mismo está pasando en Yerbafuenas, Maule ya lleva tres cuarentenas, Salca lleva tres cuarentenas. ¿Siente usted que hay alguna diferencia en estos aspectos o definitivamente ya como que nadie está respetando de la misma manera el confinamiento total? Como que ya no hay una verificación mucho más estricta, si así se quiere, respecto de los procesos de cuidado y protección para evitar que la gente pudiese contagiarse producto de una aglomeración. Como que las medidas de cuidado y prevención tal vez se han venido relajando un poco. Como que quizás el pase de movilidad ha abierto otras alternativas y que en el fondo estas estarían permitiendo un relajo, por así decirlo, o una facilidad de desplazamiento que antes no hubiésemos tenido, pese a que nos encontramos en lo que muchas sociedades científicas y el propio colegio médico han calificado como la tercera ola de contagios, una que no ha sido evaluada de la misma manera por el Ministerio de Salud, aunque las cifras demuestren lo contrario. El número de fallecimientos ha aumentado, el número de casos también se ha incrementado de un tiempo a esta parte. ¿Cree usted que hay diferencias todavía entre la fase 1 y la fase 2 más allá de lo evidente? Y quiero decir, la libertad de desplazamiento en fase 2 de lunes a viernes versus el confinamiento total que hay de lunes a domingo en una comuna cuarentena. Es específicamente saber si usted el fin de semana puede salir, por ejemplo, en San Javier o Linares y no se encuentra con fiscalizaciones, no hay mayores protocolos de cuidado y protección, o en cuarentena total ya la movilidad es tan amplia que prácticamente parece ser que las cuarentenas no están teniendo la utilidad establecida y el plan paso a paso que impulsa el Ministerio de Salud está flaqueando, haciendo agua por todas partes y ya merece una reestructuración para tener medidas mucho más estrictas, cabales y efectivas que permitan reducir de una manera evidente, notoria y comprobable la movilidad y las tasas de contagio. Es más, en los últimos días desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud FENATS su presidenta Patricia Arevalo ha establecido declaraciones en las cuales le solicita derechamente al gobierno e implora al presidente de la República Sebastián Piñera modificar la gobernanza dentro del plan paso a paso. ¿Y esto qué significa en términos prácticos, señora, señor, usted que nos ve en casa por gentileza de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares en Yerbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara, a quienes les agradecemos por su amabilidad y gentileza? El cambio de gobernanza es establecer otros parámetros, otras coordinaciones, otras direcciones, pero ya llevadas a la realidad de cada territorio. Es decir, que las decisiones del plan paso a paso no necesariamente pasen por Santiago, sino que se definan de acuerdo a la realidad de cada región y cada comuna de una misma región. O sea, que los cambios sean evaluados aquí en el Maule para saber si aplican o no en las comunas que se encuentran efectivamente en confinamiento. Que a la fecha son bastantes. A la fecha son bastantes. Hasta el día de hoy son 15 comunas que están en cuarentena total, 14 en fase 2 y solamente una en fase 3 o de preparación. Un escenario que evidentemente va a generar un sensible movimiento. Ya a partir de mañana serán 16 las comunas en cuarentena. Van a ser 13 las comunas que estén en fase 2 o de transición y solamente una en fase 3 o de preparación. Son 13 comunas en fase 2, 16 en fase 1 y una sola en fase 3, el caso de empedrado. ¿Nota usted alguna diferencia entre la fase 1 y la fase 2? O derechamente ya nada es igual a como era hasta hace algunas semanas y la situación se ha ido un poquito más relajando. Y en ese mismo aspecto pudiese ser que las aglomeraciones en algún momento pudiesen provocar un aumento de contagios. O este mensaje contradictorio, donde por un lado el Ministerio de Salud asegura a usted que si sale de su casa podría verse afectado o afectada, pero incita a la movilidad con un pase o carnet verde que le permite realizar diversas actividades sin límite de tiempo. Incluso visitar a parientes o familiares, cumpliendo con los aforos dependiendo de la fase en la cual se encuentra una comuna. Aunque es una situación, hoy por hoy, convengamos, muy difícil de ser controlada o fiscalizada y se apela únicamente a la responsabilidad de los grupos familiares y al criterio de cada ciudadano y ciudadana del país. ¿Siente usted que hay diferencias entre fase 1 y fase 2? ¿O que ya la situación se cruzó, ya no se notan mayores novedades? ¿No hay tantos cambios entre una comuna que está en cuarentena total y una que está en fase 2? ¿Cuál es la percepción, cuál es la sensación que queda a propósito de lo mismo? Y es por ello que queremos invitarle a interactuar y participar con nosotros en esta tarde de viernes 11 de junio del año 2021 aquí en nuestro programa El 30 te escucha. Un programa que ha nacido para ser una suerte de oído para las y los habitantes de nuestra región del Maule. Para las comunas que ya citábamos. Talca Maule y Linares a través de Multicom Maule, San Javier y Villalegre a través de TV Cable Loncomilla, Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. Llegamos a usted por las pantallas del canal de la gente. Cuéntenos qué piensa usted de esta situación. ¿Nota alguna diferencia entre la fase 1 y la fase 2? O ya da como un poquito lo mismo, como que ya no hay mayores cambios y la situación se está saliendo de las manos. Participe con nosotros, llámenos. 7-3-2-5-6-16-30 7-3-2-5-6-16-30 O en nuestro fanpage en facebook.com slash canal30oficial Y estas diferencias que pudiesen haber estado habilitadas en algún momento hoy se han perdido, si se quiere. Considerando que hay muchos comerciantes que han visto pérdidas sensibles en su economía y se han visto forzados a abrir sus puertas incluso en este periodo de tiempo debido a que el panorama no es el más fructífero y como tal hay que seguir subsistiendo a como dé lugar reconvirtiendo los negocios reconvirtiendo los comercios reconvirtiendo las actividades económicas o incluso ya yendo más lejos contraviniendo la norma y manteniendo abierto aunque a uno lo fiscalicen porque hay que hacer caja para llegar a fin de mes. ¿Qué piensa usted de toda esta situación que estamos enfrentando? ¿Notas diferencias entre la fase 1 y la fase 2? ¿O ya como queda un poquito lo mismo? Opine y comente con nosotros aquí en el 30 te escucha 7-3-2-5-6-16-30 es nuestro teléfono o bien a través de nuestro fanpage en facebook.com slash canal30oficial donde ya comienzan a vislumbrarse algunas reacciones algunas personas que por cierto ya se han dado el tiempo de opinar y participar con nosotros a esta hora de la tarde que nos entregan también su particular punto de vista ¿Nota alguna diferencia entre la fase 1, cuarentena total y la fase 2 o de transición? Pues bien, revisemos qué es lo que dice la gente Vamos de inmediato a ver qué es lo que opinan algunos de nuestros seguidores a esta hora de la tarde Checho Cáceres da lo mismo Nadie fiscaliza que era parte de lo que exponíamos en nuestro exhorto inicial Marisol Valdés García cada persona es responsable de su vida Checho Cáceres da lo mismo Nadie fiscaliza Marisol Valdés cada persona es responsable de su vida Algunas opiniones que por cierto están llegando a esta hora a nuestro fanpage en facebook.com slash canal30oficial ¿Nota diferencias entre la fase 1 y la fase 2? ¿O como que ya estos conceptos se cruzaron y debido al cansancio, la fatiga pandémica, la sisdemia como ha sido calificada incluso por los expertos que es el agotamiento mental, el agotamiento psicológico el agotamiento psiquiátrico bajo este estrés, esta incertidumbre permanente este temor si se quiere de salir de casa porque uno podría contagiarse y otros que han puesto a prueba su condición física y han salido incluso sin vacunas y no se han contagiado para su fortuna o al menos hasta ahora Opine con nosotros y participe aquí en el 30 te escucha ¿Nota alguna diferencia entre la fase 1 y la fase 2? Seguimos sumando más puntos de vista y comentarios a esta hora de la tarde en nuestro programa Luis Tapia cofre en el minuto a minuto de nuestro fanpage La fiscalización no da para controlar a toda una comuna por lo tanto las cuarentenas no son efectivas Un punto bastante interesante el que nos propone Luis Tapia La fiscalización no da para controlar a toda una comuna por lo tanto las cuarentenas no son efectivas Cuarentenas así como están pensadas dicho sea de paso o como se han planteado desde el Ministerio de Salud Marisol Valdés García Cada persona es responsable de su vida Checho Cáceres da lo mismo Nadie fiscaliza Opiniones que por cierto ya están contenidas en nuestro facebook.com slash canal 30 oficial Las 4 de la tarde con 21 minutos en este capítulo de viernes vamos a aprovechar también de revisar las cifras de contagio por COVID-19 de las últimas horas y que permiten entregarnos una contextualización respecto de la situación que enfrentamos en nuestra región del Maule de un tiempo a esta parte Llevamos 485 días de emergencia sanitaria 465 días de emergencia sanitaria 15 meses y una semana El número total de personas contagiadas ha aumentado 89.556 462 casos de contagio han sido notificados durante las últimas horas en nuestra región del Maule Conocemos en detalle la situación comuna por comuna de acuerdo a las cifras que oficialmente han sido divulgadas por la Ceremi de Salud y que nos presentan también el escenario que actualmente enfrentamos en nuestro territorio Revisamos de inmediato cuál es el comportamiento que enfrentamos en nuestro territorio donde debemos lamentar dichosa de paso el fallecimiento de 7 personas más lo que eleva a 1420 el número de víctimas fatales 7 fallecimientos 1420 maulinas y maulinos que han muerto a consecuencia directa del coronavirus En Talca hubo 108 casos nuevos Lo de Talca es bastante complejo En Parral 54 Parral viene estableciendo una alza continua Hay peligro en lo que ocurra en ese territorio arrocero en la cuna del bate Pablo Neruda Neftalí Reyes Basualto En Linares 48 casos nuevos En Curicó 37 una disminución muy importante En Colbún 25 casos En Longaví 22 casos En San Javier fueron localizados 18 nuevos contagios En Cauquenes 18 casos En San Clemente 16 6 casos En Constitución 15 casos En Villa Alegre atención 14 nuevos contagios En la comuna de Maule también hubo 14 nuevos contagios En Peyugüe 13 casos de coronavirus En Teno 12 casos nuevos En la comuna de Retiro 8 casos En Hierbas Buenas 8 casos En Molina 7 contagios En Gualañé 3 contagios En Pencaüe 3 casos nuevos detectados allí En la comuna de Licantén 3 casos Otros 3 provienen de Los Ángeles Comuna ubicada en la región del Bío Bío En Chanco 2 casos En Curepto 2 casos En Sagrada Familia 2 casos nuevos Uno fue ubicado en la comuna de San Rafael Uno en Pelarco Uno en Bichuquén Uno en Romeral Uno en Río Claro Uno en Rauco Y uno proveniente de Tucapel De la zona sur de nuestro país Reiteramos 462 casos informados Durante las últimas horas 108 en Talca 54 en Parral 48 en Linares 37 en Curicó 25 en Colbún 22 en Longaví 18 en San Javier 18 en Cauquenes 16 en San Clemente 15 en Constitución 14 en Villa Alegre 14 en Maule 13 nuevos casos en Peyugüe 12 en Teno 8 en Retiro 8 casos en Hierbas Buenas 7 en Molina 3 en Gualañé 3 en Bencaue 3 provenientes de Los Ángeles Región del Bío Bío 3 localizados en Licantén 2 en Chanco 2 en Curepto 2 en Sagrada Familia Y un contagio ubicado en San Rafael 1 en Pelarco 1 en Bichuquén 1 en Romeral 1 en Río Claro 1 en Rauco Y uno proveniente de Tucapel En la zona sur de nuestro país Las 21 residencias sanitarias En su conjunto Presentan un 94% de ocupación No informándose A cuántas camas Se equivale el 6% De disponibilidad restante Lo anticipábamos 7 fallecimientos Fueron informados En las últimas horas Elevando a 1420 El número total De víctimas fatales A raíz De la gente viral importado De los 462 casos nuevos Notificados en la región Y que ya detallábamos 353 presentaron síntomas 107 fueron asintomáticos 2 fueron detectados En laboratorio Y 83 mediante el método De antígeno De los 89.556 contagios Que registra la región del Maul En estos 465 días De emergencia sanitaria 84.986 personas Han logrado recuperarse 3.101 Se mantienen con el virus activo En su organismo 6.130 Han dado positivo al antígeno Y 55 ciudadanos De nuestra zona Se han vuelto a contagiar De COVID-19 O sea, han tenido SARS-CoV-2 Dos veces Vamos a revisar La cifra de casos activos Comuna por comuna Es decir, el número de pacientes Que todavía lucha por su vida Y que se mantiene Con el agente viral En su organismo A todos ellos Nuestra fuerza Nuestro ánimo Nuestros mejores deseos De una pronta Y satisfactoria recuperación Hay personas que han estado En las unidades De cuidados intensivos Y se han recuperado Casi como si nunca Les hubiese pasado Lo que les ocurrió Otros en cambio Al mínimo problema Están en una condición De salud Muy deprimida Vaya nuestro Nuestro abrazo De fortaleza Y nuestros mejores deseos Para quienes hoy por hoy Están contagiados Están haciendo aislamiento En sus viviendas Se encuentran En alguna residencia sanitaria Y están viendo Nuestro programa Y los espacios habituales Del canal de la gente A quienes han logrado Recuperarse Y por cierto A las personas Que hacen todos los esfuerzos Para evitar Ser víctimas Del COVID En Talca 653 casos activos En Curicó 348 En Linares 300 casos activos Nuevamente se disparó La capital provincial Lo que es preocupante En Parral 206 casos activos En Maule 169 En San Clemente 137 casos activos En Longaví 134 En la comuna de San Javier 104 casos activos En Molina 91 En Constitución 90 casos activos En Colbún 87 pacientes Permanecen con el COVID-19 En su cuerpo En Cauquenes 87 activos En Retiro 80 casos En Hierbas Buenas 69 pacientes Con el virus activo En su organismo En Teno 63 activos En Villa Alegre Aumenta el número A 55 casos activos En Peyúgue Son 51 En Romeral 45 En la comuna De Río Claro 42 En San Rafael 42 En Sagrada Familia 39 En Curepto 39 En Pelarco 35 casos activos En Pencaue 30 casos activos Además En la comuna De Gualañés Se han verificado 26 pacientes Que se mantienen Con el agente viral En su cuerpo En Rauco Son 22 En Chancos Son 10 En Bichuquén Son 9 En Licantén Son 8 Y en Empedrado Son 5 Los pacientes Que se mantienen A la espera De la recuperación Por el coronavirus Lo decíamos 89.556 Personas Han contagiado Vamos a observar La categorización Por sexo Cuántos hombres Cuántas mujeres Han sido Afectados Y afectadas A propósito De la proliferación De la gente viral Hay una diferencia Superior a los 900 casos Entre el número De hombres y mujeres Que están afectados O estuvieron afectados En algún momento Por el impacto Del COVID-19 De los 89.556 Casos Que acumula La región Del Maule 44.356 Corresponden A hombres Lo que representa El 49.53% Mientras que Las mujeres Llegaron a ser 45.200 Las afectadas Por el COVID-19 De las cuales El 50.47% Es el número Equivalente A esta cifra Diferenciada En acumulación Por sexo O sea La prevalencia Sigue siendo De la población Femenina El 49.53% Del total De contagios Son hombres Y el 50.47% Restante Son mujeres 44.356 Cifarones Versus 45.200 Damas Afectadas Afectados Por el agente Viral Vamos de inmediato A revisar La situación País 7.972 Casos Fueron notificados En nuestro Territorio Nacional Y a partir De hoy Las cifras Que son divulgadas Por el Ministerio De Salud Vienen con un mayor Nivel de detalle ¿Qué quiere decir esto? De 7.972 Casos Informados En todo el Territorio Nacional 7.032 Fueron confirmados Por PCR Y 940 Por antígeno Por presentación Clínica 5.413 Presentaron síntomas 2.017 Han sido asintomáticos Y 542 Dieron positivo Pero su origen Es desconocido No se sabe Con exactitud Si tienen o no Síntomas Con 7.972 Casos Notificados En las últimas horas El país Alcanza 1.461 1.419 Casos De contagio De los cuales 1.382.124 Lograron recuperarse Y 47.777 Personas Siguen con el coronavirus Activo En su organismo En materia de positividad Durante la última semana De acuerdo a los datos Entregados por el Ministerio De Salud Hubo un promedio De 9.44% Según la tabla Del último día Que presenta Estos 7.972 Contagios La positividad Alcanza Al 9.2% En materia De Fallecimientos 133 Personas Han perdido La vida Durante las últimas horas Recordando Además que hoy viernes Conocemos los casos Notificados Hasta el martes De esta semana Es decir Mañana sábado Conoceremos el miércoles El domingo de elecciones Los casos de ayer jueves Y el lunes Que se aproxima Recién estaremos Conociendo en detalle Lo que ocurrió El día de hoy 133 Fallecidos Reportados 30.472 Las víctimas Fatales Por acción directa Del coronavirus Y otros 9.000 Por sospecha Estamos hablando De casi 40.000 Muertos En nuestro país Por acción directa O indirecta Del coronavirus La situación Hospitalaria Francamente Es muy grave 3.312 Personas Se encuentran Internadas En las diferentes Unidades de cuidados Intensivos UCI De la red Asistencial Chilena Otras 2.830 Están conectados A respirador Mecánico Reiteramos 3.312 Pacientes Se encuentran En las diferentes Unidades de cuidados Intensivos UCI Y otros 2.830 Se mantienen Conectados A ventilación Mecánica Invasiva Es decir Están dependiendo De oxigenación Externa De un respirador Para sobrevivir A nivel nacional En estos 465 días De pandemia Oficialmente Se han practicado En Chile 15.791.601 Exámenes De los cuales 15.520.282 Equivalen A PCR Y 271.319 A antígeno La positividad Que le contábamos Ha sido Bastante Esquiva Poco menos Del 9,1% Considerando Que de 15.791.601 Exámenes Solo 1.461.419 Ha presentado Algún Efecto Adverso En materia De exámenes Informados En las últimas Horas La cifra Divulgada El día de hoy Constituye Uno de los Más altos Indicadores Uno de los Más importantes Récords En términos De pesquisa Una marca Absolutamente En este periodo De pandemia 82.705 Exámenes Ya quisiéramos Cada día Poder entregar Este tipo De información 82.705 Exámenes De PCR Y antígeno Que han sido Informados Al sistema En las últimas Horas De los cuales 76.449 Fueron PCR Y 6.256 Antígenos La positividad 9.2% Es decir De 82.705 Pesquisas 7.972 Arrojaron Positivo Camas críticas Disponibles Son solo 195 195 Camas críticas Quedan Habilitadas En los diferentes Hospitales De la red Asistencial Del territorio Nacional 209 Residencias Sanitarias Existen En todo el País 21 de ellas Aquí en 8.322 Personas Hacen uso De alguno De los 15.036 CUPOS Que han sido Habilitados Para poder Aislar A aquellos Pacientes Que por diversas Circunstancias No pueden hacer Su cuarentena En su hogar Además Si observamos El comportamiento Región Por región En las cifras De la pandemia De los 7.972 Casos Notificados Recientemente 104 Tuvieron lugar En la región De Arica Y Perinacota Otros 104 En la región De Tarapacá 150 En la región De Antofagasta 102 En la región De Atacama 348 En la región De Coquimbo 719 Casos Nuevos En la región De Valparaíso 3.647 Contagios Hubo En la región Metropolitana 345 En la región De O'Higgins 462 En la región Del Maule 153 En la región Del Niugle 564 Nuevos Contagios Fueron Indagados En la región Del Bio Bio 451 Fueron Revelados En la región De La Araucanía 339 En la región De Los Ríos 344 En la región De Los Lagos 92 En la región De Aysén Y 48 En la región De Magallanes Si observamos Entonces Las cinco regiones Con mayor compromiso A propósito De la pandemia La zona metropolitana La zona metropolitana Es la que tiene La mayor cifra El mayor índice 3.647 Contagios informados Le sigue La región De Valparaíso Con 719 En tercer lugar La región Del Bio Bio Con 564 En cuarto lugar Adivine La región Del Maule Con 462 Y en quinto La región De La Araucanía Con 451 Contagios Una vez más La región Del Maule Figura Dentro de Las zonas Con mayores Indicadores De contagios Informados Durante las últimas Horas Un escenario Que es Claramente Adverso Y por lo mismo Le hemos querido Preguntar a todas Y a todos ustedes Y les invitamos A llamarnos Al 73 256 1630 O en su defecto También en nuestro Fanpage En facebook.com Slash Canal 30 Oficial ¿Nota alguna Diferencia entre La fase 1 Y la fase 2? Entendiendo que La fase 1 Es la cuarentena Total Y la fase 2 O de transición Permite la movilidad De lunes a viernes Pero es cuarentena Total el sábado Y el domingo Hay muchas opiniones Que por cierto Ya están llegando A nuestro facebook.com Slash Canal 30 Oficial Algo que agradecemos Enormemente Mucha interacción Por nuestra Plataforma digital Gracias a quienes Interactúan Y participan Con nosotros Pepe Lepuf Maucho Saludo a su madre Sonia Labra Mara del San Martín Que está con nosotros En la sintonía Gracias Pepe Y además agrega El Estado No ha sido Asistencialista Y cuando ha tratado De serlo Ha llegado tarde O de manera Incompleta O a medias Las personas Deben salir A generar los recursos Para vivir Pepe Lepuf Maucho El Estado No ha sido Asistencialista Y cuando ha tratado De serlo En tiempos De pandemia Ha llegado Tarde O de manera Incompleta O a medias Las personas Deben salir A generar los recursos Para vivir Gracias Pepe Carmen Gloria También interactúa Con nosotros La gente Poco menos Quiere que los estén Cuidando a cada rato Para que cumpla la cuarentena Si es responsabilidad De cada uno Después se quejan Del gobierno O de carabineros Pero siempre hay culpables Hay que hacerse cargo De sus acciones Carmen Gloria La gente Poco menos Quiere que los estén Cuidando a cada rato Para que cumpla la cuarentena Si es responsabilidad De cada uno Después se quejan Del gobierno O de carabineros Pero siempre hay culpables Hay que hacerse cargo De sus acciones Gracias a la gente Que a esta hora De la tarde Interactúa y participa Con nosotros Aquí en nuestro programa El 30 te escucha Facebook.com Slash Canal 30 oficial Para que nos deje Su opinión y comentario También puede participar A través del teléfono Llamándonos Al 73 256 16 30 Nota diferencias Entre la fase 1 Y la fase 2 Vamos a hacer una pequeña pausa Y enseguida Les invitamos a participar Y continuar junto a nuestro programa Que de lunes a viernes Les acompaña a las 4 de la tarde Entre las 4 y las 5 El 30 te escucha Una recomendación Queremos hacerle En tiempos de confinamiento En tiempos de pandemia La idea es poder quedarse en casa En la medida de lo posible Y no salir de ella Y por lo mismo Una serie de herramientas tecnológicas Vienen a mejorar nuestra calidad de vida Y nuestras condiciones de conectividad Con todo el mundo Es por ello Que diferentes sistemas Han sido desarrollados Con los más altos estándares Para que usted pueda estar Atento y atenta A un mejoramiento De su calidad de vida Házgalo con Velociraptor Y esta es una Muy buena noticia Para las abonadas Y abonados A TV Cable Loncomilla y Multicomaule Que llevan más de 21 años Conectando a los maulinos Se trata de un moderno dispositivo tecnológico Velociraptor Elaborado para romper muros No importando el grado de estructura Permite conectar un mayor número de equipos A la red wifi Y garantiza estabilidad de la señal En estos tiempos de confinamiento Donde hay mucha actividad telemática Como el trabajo y el estudio También los juegos en línea Control parental Manejo de claves Y un montón de bondades Velociraptor Conózcalo y adquiéralo En cualquiera de las sucursales De TV Cable Loncomilla En San Gabriel y Villa Alegre O de Multicomaule En Talca, Maul y Linares TV Cable Loncomilla Y Multicomaule 21 años Siempre dando más Que los demás 20 minutos faltan Para que sea A las 5 de la tarde 20 para las 5 En el 30 te escucha Por las pantallas Del canal de la gente ¿Nota diferencias Entre la fase 1 Y la fase 2? Francisco El 30 te escucha Muy buenas tardes Buenas tardes Eh, sí Yo creo que Por ejemplo ¿En qué sentido El otro diferencia? En la realidad Técnico En la fase 1 Tiene que ser Cuarentena total Pero usted Ah, vaya no sé A las capitales regionales Santiago, Talca Maul, no sé Eh, fase 1 La gente está en la calle Igual Y con Trump Con Trump Nada La gente Las calles Estanzamientos Esto es lo mismo En gran parte del país Esto no se está ¿Cuándo se va a terminar? Porque hay una propaganda De la parte de salud Vacúnense Ya Si le va bien En ese aspecto ¿Me entiendes? La vacunación Pero la otra parte El que es como Técnico La gente La encierra Santiago Tatón Cerra Ahora cuarentena Talca Maul Y la gente Gastó su dinero Este 7% Las grandes empresas Económicas del país Cierran Cierran las pymes Y no hay ayuda No hay ayuda necesaria Para estas personas Ese es otro punto A llevar Que con un IFE Universal Tampoco la gente Claro Salva Pero no hay mucho Que entiendes Esas son ayudas Como que No sé Cada día Yo por ejemplo ¿Sabes ahora Cuando conversamos? Yo conversé Con mi familia ¿Sabes que no estaba vacunado? Sí Yo conversé Ayer Con un caballero Que le dio acá Acá en la Don Pablo En Maule Y él Tenía las vacunas Corre Dijo Francisco Fueron un ente Como un escudo Que si no Tiene las vacunas Pero estaba hospitalizado Con Con meterme en carne Y todo el tema Así que yo Yo conversé con mi esposa Me vacuné Me vacuné A las Aquí en Talca En la Magisteria Con Sinovac Y la segunda dosis Me tuvo acá en julio Ya Yo no No lo quería Pero lo hice Porque tengo El hijo Lo hice por el tema De Mucha gente Rezacada Mucho rezacada Solamente por el tema De Alguna vez Ni llegara a pasar Ni todo lo que era Por eso Va a que sea un poco Más leve la situación El contagio Pero usted lo quisiera Hacer el tema Hoy día Si hay diferencia De fase 1 De fase 2 Yo creo que no No hay diferencia Porque fase 2 Se dice que usted Puede andar libremente En la ciudad Fase 2 Siempre dice Que hay dinero Andar de luna a viernes Y sábado Ninguna retona Pero fase 1 Y fase 2 Es casi lo mismo La gente Puede estar en la calle Igual O sea Definitivamente Hay poco cumplimiento Porque al final Se mezclaron las fases Es como Para mí está jicónico Porque fase 1 Como dije anteriormente Fase 1 Significa estar encerrado En la casa Y sábado y domingo Fase 2 Estar de luna a viernes Y sábado y domingo Salir Sábado y domingo Encerrado Pero fase 1 Estar encerrado Pero en la casa La gente Puede estar en la calle Claro Hay necesidades Yo entiendo Hacer venderos Trabajar Etcétera Entiendo Por lo que hay gente Que no se Va al centro A pasear O a suministrar En la calle O a cuatro Estar mirando Que no es Tanta importancia Yo por ejemplo Estar en el tema Yo tengo Dos jeans Difíciles Y es importante Y voy a comprarme un jean Porque digo Ahora hay que comprarme un jean En la tienda Yo quería comprarme un jean X tienda Y repleta Repleta Así que no Con lo que tengo Dispulta Es tan relevante ¿Me entiendes? Claro Pero hay gente Que se asusta Algo va A la tienda Y repleta Menos Llega a la tienda Y cada día No sé ¿Cuál es el punto Favorito? No sé ¿Qué medida Está tomando Un gobierno Nadie me sacó Porque ya estamos Llegando al invierno 21 de junio Y no sé ¿Qué está pasando? A nivel regional A nivel país O sea En definitiva Al final La situación Lleva a un cansancio Un agotamiento Y finalmente Esto se incumple Imagínense ¿Cuánto lleva Una pandemia? Un año Un año y medio Y ya estamos cansados Todos los habitantes De Chile Están cansados Están agobiados Yo he visto En Twitter Se está reclamando Dictadura sanitaria Etcétera Los otros colores políticos Pero igual Están cansados Están todos cansados Están desempleadas Y sube cada día todo Sube todo Todo El gobierno O los congresistas Que hagan una ley No sé Por ejemplo Yo Enciende al vehículo 915 pesos 95 La carta familiar No sé Por ejemplo Estaba con X dinero Un fin de mes Ahora Está todo caro Subió el gas Subió todo En vez En vez que haga Ayudas concretas Ya Estamos prendiendo No sé Por ejemplo Bajemos Como querían Los puestos Subos ricos Ellos no quisieron Los grupos económicos Y la clase No era del país No quisieron Pero aquí Hay otras medidas No sé Bajar el IVA El IVA El 19% El expuesto A los combustibles Hay otros factores A las personas Ellos no quieren Ellos no Están lejos cerrados A mí Yo lo que detecta El gobierno Veo Que ellos A la gente Le ven como un número La gente que ha fallecido La gente que se ha infectado No siquiera Han dado un luto O las condolencias A la familia Nada Es un luto Son unas personas Que han fallecido Son mucha gente No son números Correcto Una situación bien compleja Indudablemente Francisco Da para pensar Si se están haciendo Las cosas De la mejor manera Sí En serio Da como Da como Rabia Da como Da todo 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 Da vuelta Es que uno Se empieza a Cuestionar Que está pasando Le llamo a un año y medio Y no hay mucha No hay mucha Alternativa Que el gobierno Ayude Claro Aquí y acá Pero En este No hemos ayudado A nosotros mismos Con los torrequeros Ellos han tirado Estadolicio Pero Sí A la gente Que me llega Pero Nuestro retiro Se ha sido El que escucha Más importante Pasar todo este grisimo Correcto Bien Francisco Bueno Como siempre le agradezco Su punto de vista Aquí en este programa Muchas gracias Muy amable Escucharme Muy amable Muchas gracias Muy gentil Francisco De la comuna de Maule Participando con nosotros En el 30 te escucha Hay un agotamiento Evidente El mismo también Lo expresaba En el programa Ha hecho todos Los esfuerzos Por resguardarse Él Y su familia Sin embargo También hay un agotamiento La gente en algún momento Va a querer salir También a cumplir Con sus actividades Lo que no significa Que haya que hacerlo En este instante Pero Naturalmente Esto ya viene Generando Un cansancio La fatiga Pandémica Como ha sido Catalogada Por los especialistas Y por lo mismo Sumado al pase De movilidad Que muchas veces Ha llevado A confusiones Debido a la poca Claridad En su aplicación Y que ha generado También En algún momento Confusiones Que permiten La movilidad Y el desplazamiento Con o sin El pase de movilidad Para que sirve Para que se usa Reemplaza o no Reemplaza El permiso Temporal Individual De desplazamiento General Se confunde Incluso Con el permiso Único Colectivo Y lleva Que mucha más Gente De la que Debería Pudiese salir A la calle A dos semanas De su implementación Incluso Ayer El Ministerio De Salud Anunció En la voz De la subsecretaria De Salud Pública Paula Daza El retroceso De toda la región Metropolitana Las 52 comunas De la región Metropolitana De Santiago Retrocederán A cuarentena Total Será un fracaso Del plan Paso a paso Será un fracaso Del sistema De cuarentenas Será un fracaso Tal vez De los mecanismos De verificación Y fiscalización De la fase 2 O de transición Que queda Para el resto De las regiones Hay fiscalización Posible Para tratar De ir cubriendo Las necesidades De cada territorio Como ocurre Con Talca Como ocurre Con Maule Con Hierbas Buenas Con Villalegre Que se encuentran Hace ya un largo rato En unas nuevas cuarentenas Que pasa los fines De semana en Linares Que pasa los fines De semana en San Javier Hay fiscalización Suficiente O todo se imputa A la responsabilidad De las personas Y finalmente Esto provoca Que hayan brechas No se cumplan Los mecanismos No se cumplan Los procesos No se cumplan Los cuidados Y la gente Se exponga Sin necesidad O sin querer Hacerlo Pero finalmente Se expone De igual modo Al agente viral Y el sistema Que ha sido Establecido Ya no está cumpliendo El efecto esperado Se desgastó El paso a paso Se surció tanto Que finalmente Se volvió a romper Y ya no hay manera De que se vuelva A surcir Que se vuelva a coser El proyecto ¿Qué piensa usted Respecto de esto? Hay diferencias Entre la fase 1 Y la fase 2 Sus opiniones Son importantes Para nosotros 7-3-2-5-6-16-30 7-3-2-5-6-16-30 Y por cierto En nuestro fanpage En facebook.com Slash Canal 30 Oficial Mucha gente Está interactuando Esta hora de la tarde Mucha gente Está participando Mucha gente También nos está llamando Que es algo Que nosotros Agradecemos Enormemente Porque hay personas Que consideran De que la cuarentena Total No se cumple En lo absoluto Y que la fase 2 Definitivamente No sirve En ese mismo aspecto Salen Y lo hacen De cualquier modo Pero ¿Será necesario Hacerlo? O definitivamente Los planes Ya se están Desdibujando Ya no se está Entendiendo De la mejor manera Nota diferencias Entre fase 1 Y fase 2 Juan El 30 te escucha Buenas tardes Don José Miguel Buenas tardes Gusto saludarle ¿Cómo está? No más bien Mire don José Miguel El pase El famoso pase Para un lado Hace bien Y por el otro lado Está dejando Pero la escoba Porque resulta Que en la zona Yo voy a tal Como le explicaba Ese día Sí Constantemente Voy por motivos Familiares Y cosas así Pero tengo que ir Obligatoriamente En mi vehículo Sí Y veo la gente Pero como que se anduvieran Todos de vacaciones Todos libres No hay nadie En quien los controle Porque ya están cabriados Ya no hay respeto Se perdió el respeto Los irresponsables Que no se van a vacunar Y una infinidad de cosas Sí Primero era que Cómo se encerraba la gente Si no tenía para comer Han buscado mil Esto Ahora están dando plata Para que Se queden en la casa Y no vayan a trabajar Tranquilo Pero la gente Aprovechador A chilenos A usador Sigue en las mismas Don José Miguel En las mismas ¿Qué es lo que decía Rosario Don Seita En Televisión Nacional El ministro en la noche? Ministro ¿Qué incentivo hay Para que la gente Se vacune? Dice el ministro No creo que hubieran plata Porque ya plata Ya se le ha dado A Rayar Entonces Los irresponsables En este país El ministro de Don José Miguel Irresponsables Y aprovechadores Porque el chileno Es aprovechador Lo único que quiere El chileno Es pescar Que la aguja Entre la puntita De ahí Se haya todo Entonces Eso es lo que está pasando Don José Miguel Que la misma gente Tenemos la culpa Educación Eso es lo que falta En este país Y aparte de la falta De educación ¿Cree que tampoco Se están entendiendo Las normas Que está dictando El Ministerio de Salud? Don José Miguel Le vuelvo a decir Lo que le decía El otro día Todos Todos El gobierno La doctora Oiga Don José Miguel Olvidemos Olvidemos Seamos responsables Nosotros Cuidemos Al de al lado Los otros Tenemos que ser responsables No lo que diga El ministro No lo que diga La subsecretaria El presidente Los políticos Dejemos al lado Eso Cuidemos Los otros Nosotros Somos las personas Que tenemos que ser responsables En este sentido Nadie más No saquemos Las castañas Con las manos Los gatos Saquemos Los otros Quimémonos Quimémonos Las manos Pero hagamos las cosas Como corresponden Nosotros Ya plata La gente Don José Miguel La hora No puede decir Que la gente Es por plata Que tiene que estar Llega igual Oiga Juan ¿Y por qué cree Que la gente Está empurfiada? Ay El chileno Don José Miguel Siempre la última hora Toda última hora Tiene tiempo Pero no lo voy a hacer La última hora Porque bien Yo soy chileno Yo le digo Don José Miguel Yo he trabajado Año Año Con gente Que el gobierno Da beneficio Y veo Por eso digo Por años Que la gente Pero el chileno Es aprovechador Pero yo le digo Disculpando la palabra Es sinvergüenza Porque una vez Que acuérdense Una vez que se le desmine Que se le desmine La comida Le van a pegar El morrisco en la mano Y así somos nosotros La raza chilena Es así Entonces Aquí lo que está Esperando esta gente Que es irresponsable Que no se vacuna Porque son irresponsables No están mirando Por ellos No están mirando Por el vecino No están mirando Por el hijo Ni por la mamá Ellos Egoístas Ellos vayan a vacunarse Para que de una vez Por todas Paremos y cuidemos Los otros Y está Don José Miguel Ustedes tienen Que ponen el micrófono En la mano A una autoridad Díganle que cuando Estén en cuarentena Quiten el pase Quiten el pase Es la única manera De poder tener La gente en su casa Porque si tenemos El pase No la vamos a tener Nunca San Jaés Y mañana Entra Van a dar Toda la gente Igual Con el famoso pase Es necesario Es necesario Pero hay que ser Responsable Van a dar Con ese papelito En la mano Don José Miguel Hay que volver A pensar entonces Esa estrategia Pero Yo le digo El pase Es muy necesario Porque yo Escuchaba programas Suyos Don José Miguel Que la gente Estaba desresado Que hay que ponerle Psicólogo Psiquiatra Porque encerrado Era una dictadura Oiga Las tenían todas Los empresarios Iban a quebrar Y así Una infinidad De cosas Ya Los empresarios Para que no No quiebre Echemos la gente Vacaciones Se echaron de vacaciones Ven Ahí están las vacaciones Ahora la gente Está desresada Están todos locos Ya démosle un pase Para que salgan A hacer las cosas No anden Con todo el día Con el pase En la cometería Virtual Que aquí Pero responsable Ahora Las culpas del pase ¿Qué buscamos En este país? ¿Cuál es la solución? Cerrar la puerta Por fuera Sería todo El que se salvó Se salvó Y el que no Sería todo No es por José Miguel Porque si ya Llamo un año Y seis meses Con ustedes Juntidos Vamos los dos Los dos Juntidos Viendo todos los días Escuchando Bueno Cada cual De su niño Escuchando Todo lo que se habla Y no hemos conseguido Nada 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 Y la situación No es No es No es No es Nadie Lo que decía La señora Es que no puede Un carabiner En cada puerta Si esa responsabilidad Educación de los otros Eduquémoslo Eduquémoslo Vamos a abortunarlo Aunque yo Fueron Fueron Proporcionados Para habilitar Este mecanismo De desplazamiento Y que ahora Estaría dejando A juicio de Juan Consecuencias Notorias Y definitivamente Por una cuestión De idiosincrasia Por una cuestión De carácter Por una cuestión De la forma En que somos Nosotros Aquí en el país En definitiva Se hace prácticamente Imposible Controlar El avance De la pandemia Y eso está Provocando Que sigan Aumentando Y aumentando Y aumentando Los contagios Es más En la región Metropolitana Una vez que se anunció El confinamiento Total Que comenzará A partir de mañana Un mall Emblemático El costanera Center Que tiene La torre Titanium Más alta En América Latina Está atiborrado De personas Con filas Que se extienden Por cuadras Cuadras Y cuadras Un escenario Que ya vimos En Talca Por ejemplo La semana pasada Cuando se anunció Su cierre total Por tercera vez Lo que ha ocurrido Con Maule Lo que ocurrió Con Yerbas Buenas En su momento Con Villalegre Con Linares También Con San Javier En algún instante Cuando se anuncian Los cierres Y algo ocurre Que la gente Sale con urgencia A las calles Y se olvida Que existen permisos Para poder ir a concurrir A los supermercados Y diversos establecimientos Que esencialmente Van a mantener Sus puertas abiertas Debido a la trascendencia De los productos Que estos exhiben O bien Cumplen con la normativa De impuestos internos Y eso Los condiciona A permanecer abiertos Para poder Seguir atendiendo Y ofreciendo Sus productos Y servicios Pero hay Varias dudas Respecto a lo que Significa esto Y también dudas Respecto a las diferencias Entre la fase 1 Y la fase 2 Porque pareciera ser De que ya se ha perdido Como se dice En buen chileno El respeto A las medidas 89.556 contagios Durante estos 465 días De pandemia Y mañana Otras dos comunas Retrocederán A las base 1 O de cuarentena total ¿Qué es lo bueno? Se amplía El proceso De vacunación Y ya se contempla A personas jóvenes De entre 21 Y 18 años Y menores De entre 12 Y 17 Los detalles En la siguiente nota Hasta este jueves 464 días Han transcurrido Desde que se conociera Oficialmente El primer paciente Diagnosticado Como positivo Al coronavirus En Chile Durante este periodo 89.091 personas Se han contagiado En el Maule Sumando 518 Casos nuevos El Ministerio de Salud Informó sobre otros Avances y retrocesos Dentro del plan Paso a paso En la zona A partir de este sábado 12 de junio Desde las 5 De la mañana Retroceden A cuarentena Las comunas De Retiro Y Curepto Por su parte A partir del día Lunes 14 de junio A las 5 De la mañana Avanzan En el plan Paso a paso En la comuna De Licantén Es decir De las 30 Comunas Maulinas 16 estarán En cuarentena Total 13 en fase 2 O de transición Y una En fase 3 O de preparación Por otra parte El Minsal Reveló el calendario De vacunación Contra el COVID-19 Para las próximas Dos semanas En todo el país Lunes y martes 21 años Miércoles y jueves 20 años Y el día Viernes Para personas Que estén Rezagadas Sin perjuicio De toda la semana Igualmente Estar vacunando A personas Que se encuentren Rezagadas En el calendario Y la semana Del 21 de junio Ya se completa El calendario De vacunación Para personas Mayores De 18 años Con las personas Entre 19 Y 18 años Es decir En las próximas Dos semanas 14 de junio Y 21 de junio Estaremos Completando El 100% De las edades Del proceso Prioritario Para vacunación En nuestro país Otro anuncio Destacado Fue el relacionado Al comienzo De la etapa De inoculación Contra el agente Viral Para menores Entre 12 Y 17 años Destacar también Que fue aprobada La implementación De la vacuna Pfizer A nivel El país Para los niños Menores Entre 12 Y 17 años Y por tanto A partir del día 21 de junio Se comenzará También la vacunación De menores De edad Entre 12 Y 17 años Que también Es un tremendo Compromiso El Ministerio De Salud Va a estar Informando Cuáles son Las condiciones Especiales Que deben reunir Los niños Entre 12 Y 17 años Para ser priorizados En la vacunación Mientras tanto Continúa la convocatoria Voluntaria Para que pacientes Calificados Como rezagados Puedan acercarse A los centros Vacunatorios En toda la región En la región Al día de ayer Teníamos 106 mil Personas Rezagadas Según residencia El mayor Porcentaje De rezagados Está en la edad De entre 23 Y 29 años De edad La comuna Que tiene mayor Porcentaje También de rezagados Es la comuna De Maule Y bueno Yo quiero aprovechar Esta instancia Para hacer el llamado A todas estas personas La mayoría Son jóvenes Los rezagados Para que acudan A los centros De vacunación Dado que durante Esta semana Se efectuó Un llamado Preferente Para los rezagados Las cifras Muestran un aumento En la cobertura Con el inoculante Creo que la región En general Ha ido avanzando Bastante bien En el proceso De vacunación Nosotros al día De ayer Teníamos un 14% De personas Rezagadas La meta nuestra Es llegar al 80% De los grupos objetivos Y hoy día Tenemos un 61% De la población Objetivo vacunada Tenemos que seguir avanzando Esas personas Que están rezagadas Deben asistir A los centros De vacunación Nosotros también Estamos haciendo Distintas campañas Para darle las facilidades En cuanto a los horarios Y también Seguimos acercándonos A los lugares De trabajo De estas personas En lo epidemiológico De los 89.091 Contagios acumulados Ya son 84.636 Los recuperados Mientras que otros 2.994 pacientes Permanecen con el virus Activo en su organismo Siete decesos Fueron notificados Elevando a 1.413 Los fallecidos A consecuencia Del COVID-19 En el Maule Lo único que queda Es seguir sosteniendo Las medidas De cuidado Y protección Personal Depende de todas Y de todos Nosotros Únicamente Es decir Usar La mascarilla Como corresponde Cubriendo nariz Boca y mentón El lavado Frecuente de manos El distanciamiento Físico Y por cierto La ventilación De los espacios Comunes Tanto en el hogar Como en los Espacios de trabajo Hoy por hoy Y más allá De cualquier advertencia Es claro Que es responsabilidad De todas Y de todos Poder evitar Serpresas De un contagio Por COVID-19 Aparentemente No hay mejor medida Que esa Apelar al buen Criterio Y a la conciencia Personal Pues bien Y a propósito De lo mismo Les extendemos Una cordial Y afectuosa invitación Este domingo Estaremos con una Completa cobertura Del proceso De elecciones De segunda vuelta De gobernadores regionales Desde muy temprano Y por toda La jornada dominical Les estaremos informando Recorriendo Las diferentes comunas Gracias por estar con nosotros Buen fin de semana Nos encontramos Este domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!